¿Qué es la identidad de las personas con discapacidad? Pues lo he elegido porque a las personas con discapacidad se les define desde la identidad estigmatizada. Entonces, esta identidad lo que hace es que no se les permita acceder a determinados ámbitos de la cotidianidad y sobre todo en la sexualidad, que es uno de los que más restringidos tienen este paso. El acceso, ¿por qué se les restringe? Porque se les ve desde la enfermedad, desde la incapacidad, entonces ya es como si no tuviesen identidad o autonomía suficiente como para plantearse una sexualidad. En contrapuesto con esto, están emergiendo ahora comunidades que reclaman el derecho a disfrutar de la sexualidad y a ser independientes. Estos modelos van orientados al término de diversidad funcional, que por eso ya diré que la diversidad funcional es el modelo revolucionario que lo que pide es el cambio, ¿vale? Y otra cosa que voy a tratar es la terminología confusa. ¿Por qué se da la terminología confusa? Porque, digamos, que les definimos como discapacitados o como personas con discapacidad. De esa manera, pues bueno, según las características físicas ya les metes en el grupo, pero en el momento en el que tú te pongas o te metas realmente a crear unas definiciones y a tratar el colectivo es donde te confundes en conceptos, porque hay muchísimo más allá de la enfermedad o de la deficiencia o de lo... La hipótesis principal sería esta, la diversidad funcional y la discapacidad no son adjetivos adscritos a un colectivo, sino son una identidad, ¿vale? La identidad de discapacitados y la de diverso funcional representan la rigidez por parte de la discapacidad y la movilidad social. Las personas con discapacidad están tratadas por el modelo rehabilitador, que al definirles como enfermos, les excluye de ambos cotidianos como la sexualidad. Bueno, les explico un poco, ¿vale? Porque los objetivos de investigación con los que quiero cumplir estas hipótesis, en el proyecto vienen algunas más, pero aquí he resumido unas cuantas para ser más breves. La primera es analizar los modelos de procedencia de la terminología utilizada. Son básicamente dos, el modelo médico o rehabilitador y de ajuste y el modelo social. Pues luego, una vez ya vea y analice estos conceptos, ya explicaría por qué se dan estos conceptos, tanto a nivel etimológico como a nivel identidad. Y una vez ya establezca esas identidades, ya ver qué diferencias hay entre tener una identidad de persona con o de discapacitado o tener una identidad de diverso funcional, ¿vale? Y una vez ya tenga todo esto, pues plantearía, primero, establecer cuáles son las propuestas de sexualidad que se están utilizando ahora y luego la mía. No siempre una deficiencia produce en el individuo una discapacidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una deficiencia visual, pero el hecho de ponerme unas gafas a mí ya no se me considera como si tuviese discapacidad. Y el otro concepto es el de minusvalía, que el de minusvalía en teoría está quitado, pero todos vemos que se sigue utilizando constantemente el concepto este. ¿Por qué decían que está en la minusvalía? Digamos que es el resultado de la discapacidad, ¿vale? La discapacidad hace que la persona no tenga capacidades para poder desarrollar las actividades normativas para su edad, para sus condiciones sociales y para la cultura. Eso es lo que dice la minusvalía. ¿Por qué empiezo con una definición de 1980? Para que se vea que en estos 34 años no hay tanta diferencia. ¿Por qué? Aquí es verdad que dicen, se critica este modelo porque se basa en lo que es la enfermedad directamente. Se define el individuo desde el concepto este. Pero si vemos en el CIF, que el CIF es la clasificación internacional de funcionamientos, en 2001 es exactamente lo mismo. Es verdad que dicen, el modelo que se establece es desde la salud. Mediante la salud se relaciona tanto el concepto de funcionamiento como el de discapacidad. Pero ¿con qué sentido se utiliza este concepto? Pues desde un sentido negativo. ¿Por qué? Porque se describe, y aquí se va a ver ahora en el concepto de discapacidad, desde la pérdida de salud. Es decir, ¿cuándo se reconoce que un individuo tiene una discapacidad? En el momento en el que ve él mismo o su entorno que tiene una deficiencia. Tiene una deficiencia y va al médico y dice, me pasa esto. Y el médico ya establece una serie de mecanismos que en función de cumplirlos, o ajustarse o no ajustarse a esa serie de cosas que dice si tiene discapacidad o no, ¿tendrá discapacidad o no tendrá discapacidad? Entonces, lógicamente, es la ausencia de salud, esa deficiencia, lo que dice que ya tenga una discapacidad. Entonces, el hecho que sea positivo, pues yo por lo menos lo pongo bastante en costinamiento. La discapacidad, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Es, recoge las deficiencias en las funciones y en las estructuras corporales. Las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo determinadas actividades y las restricciones en la participación social del ser humano. Que si nos ponemos a leerlo un poco, nos damos cuenta que la discapacidad de esta clasificación es como la suma de lo que era en la de 1980 la discapacidad y la menosvalía. Porque aquí ya se representa el resultado de la discapacidad, porque dice que son las mismas limitaciones y las mismas restricciones que tienen un nivel social. Bueno, antes de pasar a esa definición, quiero decir que desde este modelo lo que se hace es que se emocioniza mucho, ¿vale? Que también se produce por eso el problema de que no haya más concepciones, que no haya como más definiciones, que haya esta confusión. Porque se dice que la persona con discapacidad tiene, pues se le va distribuyendo según el origen de la deficiencia que tiene, si es sensorial, si es física, si es intelectual, ya se dice lo que es. Y si en función de eso ya se establecen unas cosas o se establecen otras. Por eso es el problema que tiene lo de la homogeneidad. Y la homogeneidad lo que hace también es que se le quita otra serie de variables, que es lo que sí se tiene en cuenta en la diversidad funcional, ¿vale? La diversidad funcional se trataría desde el modelo social y por lo tanto también tendría una parte muy importante a la sociología, por eso voy a tratar del término de las identidades y demás. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la variedad, cosa que la discapacidad no se tendría en cuenta. Se tiene en cuenta lo que es, lo que se ve, lo demostrable, lo objetivo, ¿vale? Que es lo que representa el modelo médico. Y no tiene en cuenta la serie, pues cómo puede desarrollar las capacidades que tiene. Como aquí, por ejemplo, desde la etimología, la diversidad funcional, tiene dos palabras. La diversidad, que significa variedad, o de semejanza o diferencia, y funcional, que es perteneciente a lo relativo de las funciones y función es la capacidad de actuar propia de los seres vivos. Entonces, desde este concepto sí se admite la capacidad de los seres vivos. Cada uno tiene unas capacidades y ya está, pueden ser unas o pueden ser otras. Lo que no se establece es el modelo normativo por el que se tienen que guiar esa serie de cosas que tienen que tener para, digamos, adaptarse o no adaptarse. Por ejemplo, la discapacidad sí que se centra en eso, ¿vale? Bueno, es que me voy a liar y al final voy a hablar lo que yo voy a hablar después. ¿Cuándo aparece la diversidad funcional? ¿Cuándo se dice que una persona es diverso funcional? Porque realmente la diversidad funcional para mí no aparece como algo colectivo, porque actualmente no tiene esa difusión, no tiene ese poder real para mí, sino que se presenta dentro del mismo individuo que quiere modificar su situación. Pues imaginaros lo que ocurre con ese tema dentro de la diversidad funcional o de la discapacidad. Ella es una pasada. No se te tiene en cuenta, por ejemplo, hablar de transexualidad y de discapacidad es como venga que sí. A lo mejor existe. Pues ¿cómo no va a existir realmente? Tenemos tan cerrado eso, estamos así como lo... Estamos totalmente cerrados. Yo no lo conozco porque yo tampoco me he puesto a investigarlo, pero seguro que si lo investigamos está y aparece en los casos. Es lo único que es demasiado fuerte admitir eso y realmente te produce este choque. Yo, por ejemplo, cuando digo voy a estudiar el tema este, es como... Madre mía, ¿cómo...? Digamos como que la persona que no tiene discapacidad es como... Es que darle el derecho a disfrutar de su sexualidad es como raro. Perdona, ¿derecho de...? Tú tienes que dar el que... Ellos no están pidiendo que nadie le dé el derecho a disfrutar de su sexualidad. No, porque lo tienen y punto. Igual que a mí no me dan... Nadie me ha dicho, oye, puedes estudiar porque es algo implícito, que yo creo que lo tengo o que tengo el derecho de disfrutar del sexo porque lo tengo. Porque ellos no tienen ese derecho por su cualidad física y realmente es lo que a mí me frustra un poco. Y las diferencias entre la discapacidad y la diversidad funcional realmente lo encuentro en la identidad individual. Porque es el mismo individuo el que dice hasta aquí. El mismo individuo que se ha visto que esta variable personal, a ver, las variables personales que más influyen en que una persona diga, pues tengo diversidad funcional y no tengo una discapacidad, es por ejemplo que la discapacidad o la deficiencia en concreto sea adquirida o sea congénita. ¿Vale? O también de la familia y el contexto en el que se encuentra la persona. Pues eso es como todos. Todos, en cualquier aspecto de nuestra vida, por ejemplo, la orientación sexual, que pertenezcas a una familia muy tradicional no es lo mismo que pertenecer a una familia más abierta, con eso la política y con todo. ¿Vale? Ahora, voy a especificar un poco más en las identidades, desde tres conceptos. Es el concepto del modelo que cada uno representa, o mejor dicho, por el que son representados. Luego, ¿cómo tratan el cuerpo? ¿Vale? Y luego, el otro, ojo que no lo veo. ¿Cómo ven el hecho de vivir desde el statu quo o desde la idea de revolución? ¿Vale? Esto de aquí pone cuáles serían las circunstancias en las que están las personas con discapacidad y con diversidad funcional. Por ejemplo, se ven que hay unas expectativas muy específicas sobre ellos. Porque, y además son unas expectativas que están muy impuestas, ¿por qué? Y están muy interiorizadas, ¿por qué? Porque lo dice el modelo médico. Y el modelo médico se le da una objetividad, se le da un valor muy fuerte. Y, lógicamente, ellos se viven y se identifican como personas con discapacidad. Viven su cuerpo creyendo que son cuerpos enfermos, que son cuerpos limitados. Y que, lógicamente, no tienen por qué plantearse romper con esto y vivir la sexualidad y vivir ciertas cosas. Sino que lo hacen desde la necesidad del ajuste. Viven desde la necesidad esa de decir, realmente, yo no me adapto a la norma, a la normativa. Soy una persona que no soy normativa. Entonces, voy a hacer lo necesario para poder ser más normativo. Porque el término normal a mí me... Y como normal significa normal, pues yo digo normativo. ¿Vale? Porque normal va a ser muy fuerte. Yo utilizo el término normativo. Y eso. Entonces, lo viven desde ese ajuste. Es más, ellos, por ejemplo, viven el éxito desde esa visión. Ellos tienen éxito, tanto personal como del resto, la aprobación, en el momento en el que consiguen adaptarse a ese modelo. No en el momento en que cogen y hacen, mira, pues yo hago lo que me da la gana. Como pasaría en la diversidad funcional. No. Como, pero ¿a dónde vas? Tienes que hacer tus cosas. Eso sería más propio de la discapacidad. ¿Qué pasa? Desde la discapacidad se bebería ese bloqueo de las capacidades de sentir amor, de sentir deseo, de sentir placer. Ay, me pongo. De sentir... De sentir... Ah, vale, pues yo ya estoy. Pues eso. Entonces, por una parte estarían las personas con discapacidad que tienen el modelo médico rehabilitador. Ellos rechazan a las personas con diversidad funcional ese modelo. Y rechazan también por eso la condición de ser discapacitados. Y de que se les defina desde sus incapacidades o desde su deficiencia. Incapacidades, no, perdona, deficiencia o tampoco. De sus condiciones fisiológicas. Entonces... ¿Vale? Es muy complicado. En la sexualidad se vive de dos formas. En la discapacidad no es un derecho. ¿Vale? Se ve, por ejemplo, hay un movimiento que es Diversidad Sexo Assistant en Argentina. Silvina Pirano. Que dice que en Barcelona también está. Que además... Sí, Cataluña. Y... A ver. La sexualidad sería un premio por el ajuste. Ella dice que es eso. Si tú te ajustas, al ser más parecido a los seres normativos, pues ya tienes derecho a tener una sexualidad. Si no, es como eres demasiado enfermo y demasiado indeseable. Se basa... Es que es muy duro, pero yo creo... No, yo creo que directamente... Sinceramente... Y no te reproduzcas, ¿no? O algo así. A ver, lo de la reproducción pasa una cosa. La reprodu... Por ejemplo, en el hospital de paraplégicos de Toledo. Hay un... Hay como se dice... Un departamento de sexualidad. La sexualidad es reproductiva. ¿Vale? Ahí sí que es la asistencia... ¿Pero es un hospital? Claro, pero es para eso. Es un hospital, sí. Pero la sexualidad también solamente lo basan en eso. Igual que, por ejemplo, mis compañeras que se dedican al ámbito de la salud... Orientan el trato de la sexualidad y de esa forma, pues ellos también podrían orientarla. Pero cuando se habla de una persona con una discapacidad intelectual es como... Es muchísimo peor. Ya no solamente no tienen capacidades físicas, sino que ya no tienen capacidades intelectuales. Yo, por ejemplo, esta mañana, hablando de este tema, dicen... Pero, jo, es bastante, literal, bastante carga tiene una persona que ha tenido un hijo con síndrome de Down como para encima tener que criar al hijo que tenga al otro. Es como, perdona. Pero realmente piensan mucha gente así. Es como, pero ¿cómo va a ser capaz de criar una criatura si no sabe ni cuidarse él solo? Pero tú sabes cómo se cuidan ellos. Ahí vamos, ahí vamos. Pero nos basamos en eso, en la incapacidad. En la incapacidad para los que no lo ven. Porque es cuestión de aprendizaje, sobre todo. Bueno, y la diversidad funcional sería la sexualidad como un derecho y desde el deseo, ¿vale? Desde la discapacidad sería desde la necesidad. Y, de hecho, las prácticas orientadas a esta identidad van, sobre todo, hacia ese concepto. Y la de la diversidad funcional va desde el placer. Y rompen con la sexualidad hegemónica. Porque, lógicamente, tampoco se ajusta en la mayoría de los casos. Y en lugar de decir, no me ajusto, no me ajusto, dicen, pues queramos otra. ¿Vale? Y en la primera, pues, sufren también el desajuste este. La sexualidad, según la definición de la OMS, pues, a ver, quería comentarla un poco, pero si no, pues, paso. La sexualidad, pues, es un aspecto central del ser humano, ¿vale? Que abarca las identidades, lógicamente, en esas identidades, la sexualidad se vive de una forma concreta, que ya hemos visto. Los papeles de género, que todavía hay una gran discriminación de género. El erotismo, el placer, la intimidad, esto casi no se tiene en cuenta. La reproducción, los casos que ya he dicho. Y la orientación sexual, que eso ya es, como he dicho antes, tabú de los tabúes. Y las propuestas de sexualidad. ¿Puedes meterte aquí en asistente? Bueno, la que más está ahora... No, tiene que estar puesto. Pues los trabajadores sexuales y los asistentes sexuales son diferentes... No, si no, da igual, si me lo sé. A ver, así. Pues, bueno, pues los trabajadores sexuales, pues, son, pues, encima, pero así, prostitutas. El hecho de que sean hombres para mujeres, o mujeres para mujeres, o hombres para hombres, fuera. Son, sobre todo, mujeres prostitutas que, pues, tienen relaciones sexuales. Que sí es verdad que hay algunas que están, digamos, que se dedican a las personas con discapacidad y diversidad funcional. Y, sin embargo, la asistente sexual estaría dentro de lo que es la terapia sexual, ¿vale? La terapia sexual, que tanto está orientada para la diversidad funcional como para disfunciones sexuales. Una mujer con vaginismo, por ejemplo, puede acudir a esto. Master y Johnson definían a los asistentes sexuales como sustitutos. ¿Sustitutos de qué? Sustitutos de terapeuta. Porque era el que, digamos, con el que se hacían los deberes en casa, fuera de la consulta. Se hace una terapia, ¿vale?, de erotización, de enseñar a la persona a tener su propia sexualidad. Por eso, la asistencia sexual yo lo trataría más, sobre todo, desde la diversidad sexual, porque se le enseña a eso, a disfrutar de la sexualidad y a tener una sexualidad propia y demás. Y funciona desde un modelo triangular que es el del sexólogo, el del asistente sexual y el del paciente. El asistente sexual también tiene una preparación académica de formas de relacionarse, de comunicación, de masajes, de baile. Y para que sepa cómo, tiene que acercarse y además es un proceso terapéutico que lo llevan conjuntamente. No hace el asistente sexual lo que más o menos puede ser conveniente, sino que va dirigido por el sexólogo. La otra parte sería la juguetería erótica. Es que, a ver, es que no lo puedo poner porque es muy tarde, pero lo que habría una juguetería que está adaptada a la diversidad sexual, que es la pornotopedia, por ejemplo, que es del movimiento post-op, que no sé si algunos lo conocéis. Sí, porque además yo lo he puesto en clase. Y la otra sería también la que está orientada a la genitalidad, que también algunos lo hemos visto en clase y tiene tela. Y, por otra parte, serían unos planteamientos que ellos piden, que serían, por ejemplo, que se les ayude a tener intimidad. Sería mejorar la auto-percepción para sentirse deseado, porque lógicamente se definen, aunque ya sea desde la diversidad funcional, se siguen viendo desde ese cuerpo enfermo o desde ese cuerpo no deseable, por lo menos. Entonces, tienen todavía más complejos físicamente y de todos los tipos. Además, no se conocen. Y al no conocerse, no saben cómo erotizarse, porque si nosotros estamos sometidos a una idea de sexualidad hegemónica, pues ellos aún más, porque encima el acceso a otro tipo de sexualidad lo tienen más restringido. Entonces, y bueno, pues serían los objetivos auxiliares, educar en sexualidad diversa, montando la sexualidad colectivo-centrista y enseñarles su propia sexualidad. Pues esto me lo pasa. Y la estructura del trabajo, pues primero, pues como una terapia normal, en el caso de las terapias, sería la recogida de datos y los aspectos que principalmente se tratarían en este tipo de terapias, en otras, pues se tratarían otras cosas, sería en las personas que tengan un deseo hipoactivo, pues de ser hipoactivo, pues vienen también de las inseguridades que pueden llegar a tener, que también se tratarían con diversas técnicas para que mejore la auto-percepción, y también solucionar esos problemas de aprendizaje. Si todos estamos llenos de problemas de aprendizaje, que nos meten en sexualidades raras y malas, pues ellos aún más, y encima sus cuerpos no se adaptan a esa sexualidad, entonces hay que orientar todo ese aprendizaje. Y bueno, y la metodología que se utilizaría, pues serían técnicas para mejorar la auto-percepción y demás. Y la otra, momento, sería talleres de auto-erotismo diverso para promover la apertura sexual en ellos, tanto técnicas de relajación y de conciencia del cuerpo, como también para que, pues, compartan su sexualidad y demás. Y he hecho unos folletos, ¿vale?, en los que hay pocos, que es el que define un poco la propuesta. Al buscar imágenes que pudiesen representar o identificar lo que era la propuesta que yo planteo, no la sabía, no la sabía porque en el momento en que tú buscabas erotismo, no salía nada de diversidad funcional. Y en el momento en que tú buscabas diversidad funcional, no salía nada de erotismo. Y si buscabas diversidad funcional y erotismo, pues te salían un monstruo, o te salían, o te salían, pues, el típico niño de síndrome de Down, que sonría así y poco más, y luego hay fotos que, verdad, que sí salen, pero no me gustaron. Entonces, lo que he hecho ha sido a crearlo. Y he creado, pues, una mujer, que aquí se ve el cuerpo, que puede ser, pues, un cuerpo. Es verdad, realmente no se le ve ni los brazos ni las piernas, pero no sabes qué corporalidad tiene. Ni nada, simplemente se ve que es una persona. Y aquí hay una rosa que ejemplifica la belleza, y con una mujer por partes. Realmente se le ve como deformada, y es eso. El ser humano se tiene que ver como algo abstracto, ¿vale? También. No tantas etiquetas y tantas cosas. Y esto es lo que yo os he querido representar un poco con el folletito. Que quien lo quiera, pues, que vaya... Yo sí te lo veo. Hay 19, así que vamos a ver. Gracias. Gracias, por lo menos, señor. Gracias.